Hola, soy Alejandro Silva, alumno de la institución profesional de Salesianos Carabanchel y en este vídeo de hoy vamos a hablar de un certificado para la construcción sostenible que se llama prim.es Vamos a verlo por aquí, está su página inicial y vamos a ver un poco cómo funciona, un poco su historia Vamos aquí a la historia y nos dice Prim, que es el agrónimo de Building Research Establishment Environment Assessment Methodology es un método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación técnicamente más avanzada y el líder mundial con más de 20 años en el mercado con más de medio millón de edificios certificados en 77 países desde la primera versión del año 1990 es un sistema de certificación energética de los edificios que se origina en Inglaterra en los años 90 como aquí nos dicen y bueno, esos no son mientras realmente el auge aunque esta organización aproximadamente funda en el 1921 hay realmente 90 años de evolución de esta empresa porque claro, tiene de ahí su prestigio y su caché tiene 90 años pero de todas formas es en los 90 cuando empezó a evolucionar como aquí nos comentan, el Reino Unido es el bundle elemental de la certificación de sostenibilidad a nivel global que dio lugar a la aparición en el año 2008 del esquema de certificación BRIM Internacional fue en 2008 cuando ya esta empresa hizo su propio sello con todo su nombre y con todo lo que ello implica en este año no solamente aplicaba al Reino Unido pero con los años, como yo lo dije, a finales del 2009 vieron que tenía éxito su forma de trabajar y pudo ampliarse a otras naciones ya sea Alemania, Holanda, Suecia, Noruega y España como está hecho, por ejemplo, en el edificio Echinaceo de Majalanda que tiene un certificado BRIM bien, a continuación vamos a ver un poco un esquema de cómo es un certificado bien, antes de nada los certificados BRIM no solo aplican a un certificado de una vivienda clásico como el que conocemos todo el mundo o sea, tiene diferentes enfoques hay un BRIM para urbanismo que es este de aquí hay un BRIM para la vivienda, como he mencionado hay un BRIM para la nueva construcción que se aplica a los ejercicios de nueva construcción en este esquema de certificación vigentes en el 2015 es la evolución del BRIM comercial que ya permite evaluar evaluar obra nueva destinada a oficinas, industria y comercio ahora este certificado BRIM amplía su aplicabilidad en edificios sanitarios, educativos, deportivos, culturios, voltereros, recreativos, judiciones, etc. o sea que eso está enfocado para para aplicarlo a toda clase de edificios de una construcción y poder tener un certificado energético adecuado hay un BRIM a medida que permite evaluar edificios singulares, no incluidos en una nueva construcción de vivienda edificios particulares no se va a cobrar a ninguno y hay un BRIM en uso que constituye una oportunidad importante de afrontar el impacto ambiental de los edificios existentes así como en la mejora su gestión bien, el que más nos impide vamos a ver el de vivienda y el de urbanismo que son los que más nos nos interesan vamos a empezar por el de vivienda que es el que más conocemos como dice aquí aplicable viviendas únicas miliares y viviendas en bloque bien, aquí nos dice que su sistema de evaluación y certificación de la sustentabilidad aplica a edificios de viviendas nuevos o rehabilitados o renovados incluyendo viviendas familiares o únicas miliares o viviendas en bloque como ya he comentado antes es aplicable tanto como para la nueva edificación como para obras de rehabilitación de edificios los beneficios de aplicar de hacer un certificado BRIN según su página es para los promotores o constructores es que incrementa su credencial y la sustentabilidad aportándoles un valor añadido a sus inmuebles eso es cierto cualquiera actualmente cualquier certificación energética que demuestre que tú tienes una implicación con el medio ambiente repercute mucho en la imagen de la empresa por lo tanto eso al final acaba repercutiendo en la economía de la empresa para los usuarios dice que la reducción de los costos de mantenimiento de su vivienda se hace notar enseguida y mejora además sus niveles de bienestar y confort reduciendo su huella ambiental otra vez el objetivo al final el objetivo el objetivo final del BRIN es hacer edificios mucho más eficientes lo cual es un buen objetivo y para los compradores dice que ayuda para su elección un 36,4% de los futuros compradores prefieren viviendas sostenibles y de ellos un 21,8% motivados por ahorros energéticos y otro 8,5% busca beneficios para la salud mientras que el 6,1% lo hace por un insistido de responsabilidad ambiental o sea lo que estaba comentando antes aquí se juntan varias vertientes de tener una buena una buena idea quizás o una buena mentalidad una mentalidad más sostenible por decirlo de alguna forma pues este certificado atrae a esa gente porque cumple con todos esos requisitos y tiene como objetivo pues como ya lo he comentado aquí ya sea el el 6% que dice aquí del sentido de responsabilidad ambiental o el 21% que lo hace simplemente por ahorrar por ahorrarse un dinerillo en la factura a final del mes cualquier motivación es lícita porque al final todo repercute en un en una energía mucho más limpia mucho más barata y mucho menos contaminante bien ¿cómo funciona? dice que los métodos de certificación se basan en la otorgación de puntos que se agrupan en categorías donde se marcan los requisitos distintos disponibles para que puedan ser cumplidos según la estrategia si da para que edificio los puntos se otorgan pues según la la o sea se otorgan según disculpad los puntos se otorgan para cada requisito en base a las evidencias aportadas por el asesor los puntos obtenidos de cada categoría pasan por un factor de ponderación medioambiental que tiene en cuenta la aportancia relativa de cada área del impacto o sea es decir que aquí analizan cada detalle cada acción cada instalación cada cualquier cosa al milímetro y analizan cuál es su impacto medioambiental cuál es el impacto y en base a ello le ponen una puntuación o otra los receptores de cada categoría se supon para producir una única puntuación global existen muchos puntos perdón existen unos puntos directos que pueden ser o bien un rendimiento ejemplar en un requisito o un punto de innovación que puede ser reconocido por BIM después de un informe estos puntos se aplican directamente una vez que se conoce la puntuación global del edificio se traduce en una escala de cinco rangos que nos da el grado de cumplimiento del BIM además del asesor BIM todas las partes implicadas participan para captar el objetivo el promotor el equipo de diseño y el contratista lo que comentaba antes al final el objetivo es todos a una y tener el objetivo claro de que hay que empezar a generar energía de forma más barata y con menos impacto ya sea atacando desde cualquier punto de vista desde la no contaminación mejores materiales mejor trabajo mejor diseño mejor organización cualquier 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 opción es buena entonces que el objetivo final sea sea el mismo y este y este certificado BIM se asegura de ello ya que analiza gran cantidad de variables y en base a a datos ponderados mundiales bueno mundiales bueno si mundiales porque es una parte internacional datos que ellos poseen hacen unas medias y dan su calificación a los edificios o a las viviendas en este caso a la vivienda con una exactitud y con una y con un rango de comparación muy muy alto por lo que la nota que que nos confía el certificado BIM es bastante bastante adecuada y bastante fiable espero que os haya gustado el vídeo y que haya sido de ayuda un saludo a la vivienda que nos hagan un saludo y que nos hagan